Amor Si me llamas amor, si me dejas amar de mi piel, yo te voy a adorar. Las estrellas nos verán asombradas, las noches ya te serán amarradas. Cantor, si me das tu cantor, si me dejas amar de mi piel, yo te voy a adorar. Amor Si me llamas amor, si me dejas amar de mi piel, yo te voy a adorar. Las estrellas nos verán asombradas, las noches ya te serán amarradas. Amor Amor Si me das tu valor, si me atrevo a quererte mi sol, te voy a adorar. Los ángeles nos traerán la ternura, las flores nos vestirán de dulzura. Contigo voy a soñar con querubes, contigo voy a pasear en las nubes. Contigo voy a pasear en las nubes, contigo voy a pasear en las nubes. Amor En las nubes En las nubes